Ay, como me duele, como la voz, con tanta amor, perdiste tú Ay, como me duele, como la voz, con tanta amor, con tanta amor, con tanta amor, perdiste tú Ay, como me duele, como la voz, con tanta amor, perdiste tú Ay, como me duele, como la voz, con tanta amor, perdiste tú Como el amor, con tanta amor, perdísme tú Como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú Ay, como me duele, como el amor, con tanta amor, perdísme tú ¡Gracias!